Fuego Cruzado Fuego Cruzado ¿Nadaste de muertito, Julio, todo este tiempo o no? A veces hay que nadar de muertito ¿Tú has nadado de muertito, Hugo Trejo? Siempre, hay que estar a la expectativa, ¿no? ¿Y eso es nadar de muertito? Pues sí, estás a la expectativa, pero ves por dónde van las cosas ¿Has nadado de muertito? No, nunca ¿Ni le has hecho al muertito? ¿Ni te has aguantado la respiración? Claro que sí, por supuesto ¿A ti cómo te ha ido en estos días, Armando? Muy bien, muchas gracias Y bueno, sí, de vez en cuando nadando de muertito Bueno, es una forma también Creo que es mejor nadar de amortito Un distinguido amigo mío, escritor Colombiano, John Cunieles Me dijo en una ocasión en Chetumal Cuando él acudió a recibir un premio De la Universidad de Quintana Roo Que hablando de la violencia en Colombia Dice Los que nadan Los que se hacen al muerto Sobreviven Me dice Ve las películas de gángster Los que matan son los que se hacen Los que se enfrentan Pero los que Los que se ponen de pechito Como dicen en Guadalajara Los que se ponen de pechito Así es Pero los que se hacen al muerto Siempre sobreviven Ahí está López Obrador Pues es un sobreviviente Nada de muertito Bueno, y ahorita estamos viendo Cómo mucha gente está echando reverso Ya sabes que se dio la definición Mucha gente está echando reverso Pues es que en la época de los cambios Hasta la reverso es cambio, ¿no? Así es Mire usted Hoy, este viernes Durante la mañana Se tuvo por diferentes medios Conocimiento De que el PRI ya tenía Candidato a la gubernatura de Quintana Roo El candidato Mauricio Góngora Escalante Quien hasta ese momento Todavía era presidente municipal De Solidaridad Bien, pues Vinieron Estira y afloje Hasta que pudo hacerse oficial El anuncio Un anuncio esperado Durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, durante mucho tiempo Un anuncio que estuvo Ya parecía como que Sí, ya largamente prolongado Y todavía hoy en la mañana Dijeron que a lo mejor Se prolongaba todavía el fin de semana Ayer mismo Pues en la entrevista Tan publicitada De la señora Mecha Con el líder nacional Del tricolor Pues el primero dijo Pues el destape Puede ser el sábado Y el domingo se registra Y después dijo mañana Y yo no entiendo Este juego ¿Por qué llevarlo a tal extremo? ¿Por qué llevarlo a tal extremo? ¿Usted se encuentra alguna explicación? Yo no sé Yo no sé si Los partidos de oposición Ya tienen a sus candidatos Mucho antes que el PRI Tuviera el suyo Y esto pues ha provocado comentarios Que giran en un sentido O en otro Hablan de negociaciones De último momento De jaloneos Cuando Por una parte Habrá que reconocer Que hay un calendario Muy estricto Muy marcado En el que Creo que Algunos A lo mejor Éramos los calenturientos Y lo único Que estaba pasando Es que se estaban cumpliendo Las fechas Y los tiempos ¿No? En otras entidades Se recurrió A tener Este tipo de anuncios Con bastante anticipación Yo supongo Que porque presentan Problemas Graves Para la elección Y necesitan Es mucho más grande Más grandes Con tiempos electorales Más amplios también No No casi Sí Sí Es que por Tener una población Más amplia Requieren En el caso De los candidatos Que vayan a hacer Pre campaña Hacer recorridos Más amplios Más con el electorado Pre campaña Pre campaña Bueno Para eso Hubiese necesitado Registrar dos En el licio Sí, claro En el licio Entonces Las reuniones Solamente tienen que ver Con las estructuras Porque los tiempos De campaña De julio Son los mismos Para todos O sea No puede ser campaña Con la sociedad Sino con sus militantes Nada más Con sus militantes Nada más Reuniones En donde expliquen Su plataforma En donde manden Hacer proyectos Etcétera Incluso Como hoy Y dadas Estas circunstancias De tanto misterio Que rodearon Al candidato del PRI Pues vamos a hablar De él Pero Quiero aprovechar Esta ocasión Para decirles Que Vamos a tener A todos los candidatos Que la invitación Es para todos Los candidatos De todos Los partidos Políticos Tanto para la Gubernatura Como para las Curules Y para las Presidencias Municipales La pretensión La pretensión Del Canal 10 Del ingeniero Toledo Presidente De esta cadena Pues es que tenga Usted la información Suficiente Para formarse El criterio De su voto Que haga un voto Realmente Pues Razonado Razonado Con conocimiento De cuáles son Los proyectos Y la vida De cada uno Porque es muy importante A estas alturas Que sepamos Quienes son los papás Cómo han vivido Cuáles son sus valores Su formación Profesional Su formación Académica Sus intereses Todo Todo Porque si no Nos volvemos a equivocar Y siempre le estamos Le echando la culpa A terceros ¿No? Fíjate que Cuando yo tuve Primera novia Mi papá Me Recomendó Y me preguntó ¿Ya conoces A su familia? Digo No Pues no puedes Caminar a ciegas Conoce a la familia Bueno hay quienes dicen Que conozcan a la suegra Porque la mujer Se va a poner igual Se va a poner igual Que más vale ¿no? Que más vale Entonces me equivoqué ¿No conociste a la suegra? ¿O te casaste con la suegra? Porque bueno Hay quienes dicen también Que luego a veces La suegra está más guapa Se dan casos Se dan casos ¿Verdad? Sí como no ¿Ustedes conocen alguno? ¿Cómo no? Armando Era mismo Estaba yo de universitario ¿No? Y me acuerdo Conocí a una chica preciosa Esperancita Y un día fui a su casa ¿No? Y bueno Como es normal La niña no estaba lista Pasan a la sala Y de repente Baja su mamá Una rubia despampanante Era Esperanzotra Sí Oh my god Y entonces No pues iba yo Con gran fruición A la casa ¿No? ¿Y guisaba bien la señora? Hijo Nunca me fijé En la cocina Sí Estaba yo más bien Concentrado En otros atributos Pero fíjate como tú decías Yo creo que En un proceso electoral Como este Estar conscientes Que detrás de un votante Y de un candidato Hay dos seres humanos Claro Y esa humanidad Yo creo que es importante Sacar la flote Para las dos partes Así es Ahora vamos a tener Sin duda alguna Una buena competencia Una que le va a permitir A los electores Definir con conciencia Su voto Están pues prácticamente Puestas casi Las cartas sobre la mesa Vamos a ver La alianza PAN-PRD Si termina por registrar A Carlos Joaquín Como su candidato O al señor Leonel ¿Se llama? El otro candidato El otro aspirante Por parte de Acción Nacional Por parte de Acción Sí Sabemos Y bueno Estamos acostumbrados A decir la verdad Se registra otro Para poder tener oportunidad De hacer una etapa De pre-campaña Así es Por el lado PAN Así es Esa es la etapa En la que está Esta alianza Es un simulaco Es un simulaco Hay que aprovechar Los huecos Aprovechan los huecos Exclusiva En esta ocasión Siempre se ha recurrido A poner un Una especie De patiño Diría yo Bueno Cuando el PRI Realmente manejaba Una determinación Diferente Al candidato De unidad Y había una convención De delegados Y se hacían Se hacían registros Anteriores Y eso Era una Una característica De todos Ahora el PRI Se ha dedicado Desde hace algún tiempo A que se pronuncian En su convocatoria Por un candidato De unidad Y entonces Esta etapa De pre-campaña Es la que Como comentábamos Pues hacen Entre solamente Su militancia Y sus estructuras Y obviamente Los partidos De oposición Si no se encuentran En el poder Pues lo que hacen Es aprovechar Ese tiempo Para difundir Y tratar de penetrar Más en el electorado Pero con una medida Tramposa Y luego ponen Spot Que hablan En general La sociedad Y lo dice Este anuncio Es exclusivo Para los integrantes De la estructura Del partido ¿No? Ah sí Aunque todos Los escuchan Sí Es como Lo que nos ponen En otros medios Las opiniones Y las vertidas En este programa Son responsabilidad De quien lo dice De quien lo dice Y de sus invitados Oye sí Ya ves que Me agarra de patiño Y luego me hace Decir cada tontería ¿Verdad? Pero esos anuncios Dirigidos nada más A la estructura Como muy deslactosados Muy genéricos Bueno Te digo que va a ser Interesante Porque está el registro De candidatos independientes En donde hay Este Bueno No me No me gusta tanto Decirlo así Pero es como La mayoría Los identifica Dos broncos Y una bronca Que a uno de ellos Ya le rechazaron El registro Por no haber cumplido Con tres elementos Que requería La ley electoral Estatal Hay un elemento Que requiere La ley Que yo no sé Por qué sigue allá Y no sé Quienes la cumplan Pero siempre se dice Que deben tener Un modo honesto De vivir Sí Eso es demasiado ambiguo Demasiado ambiguo ¿Por qué? Porque Un modo honesto De vivir Es que comprueben Ingresos Y que tengan Un trabajo Sí Eso dice la ley Pero debía decirlo así Así es Claro Ah, tienes que ser Tan específico Para evitar Tú no tienes una forma Honesta de vivir Por supuesto ¿Y tú? No, yo también Ah, bueno Y entonces Porque ellos no la van a tener No, yo no digo Que ellos no la tengan Son definiciones Digo que eso se presta Eso puede decir Mucho Dice mucho Y dice nada Que diga eso Que dice Lilia Que tengan ingresos Lícitos No, a mí no me metas En tus cosas No me metas Porque yo lo que Lícitos Incomprobables No, no, no Yo lo que sostengo Una y otra vez Que a mí lo que me parece Verdaderamente un insulto Son sus cuotas de género Eso es en lo que Sí estoy totalmente en contra Los partidos políticos Deben definir Un perfil de candidato Cómo lo quieren De qué color De qué sabor De qué medidas Lo que quieran Pero definir un perfil No manejarse por género Ese es un insulto Sí, porque ahí Realmente se convierte En una cuota como tal Sí, debe ser por capacidad Más allá de la eficacia De ese candidato Para generarle votos A ese partido Pues sí, porque además Los homosexuales Entonces también tendrían Que es un género Ya En el futuro va a ser 33, 33 y 33 No, 25, 25, 25 Al rato ya Hay transexuales Hay todo eso Los transgéneros Sí, entonces tienes que ver Los géneros Van a terminar jurídicamente Como un género Ya pasó en América del Sur También hay que meter Personas con capacidades diferentes O sea Sí Bueno Esto a mí también me parece Por ejemplo Otro absurdo Con capacidades diferentes ¿Diferentes a cuáles? ¿Cuáles? Se llama discapacitados Discapacitados Normalmente Discapacitados Digo, es como Como adultos mayores Pues sí O la tercera edad Se llaman viejitos Sí Cuando te dicen niño No te enojas Cuando te dicen chavo No te enojas Porque te vas a enojar Cuando te dicen viejo O cuando te dicen anciano Llegaron a decir Adulto en plenitud No No sé si sí Oye Sí Qué maneradito te viste Sí, sí, sí Ay Armand No te me acerques Porque son siete años de salvación Dicen ¿De qué tú? ¿Y la tercera edad? Sí, la tercera edad La tercera edad Qué maravilla Nosotros ya vamos como En la cuarta ¿Verdad González? Yo creo que hasta hace poco El PRI también estaba manejando Sí El desarrollo de las cotas Para jóvenes Entonces se empezó a meter Las cotas para jóvenes Las cotas para ancianos Entonces se vuelve un Es un molde mundial Hoy en día Es un Hay que Tocar esa de lógica Yo creo que esas reglas Son Más que incluyentes Son excluyentes Totalmente Traban los procesos De desarrollo De un organismo político ¿Por qué tenemos que seguir Automáticamente Esta nueva moda Porque es una moda En sí Porque hay gente absurda Que piensa que eso es lo correcto Y sobre todo Los que se Basan En los conocimientos Que adquieren en el extranjero Y se les olvida Cuál es la idiosincrasia Del mexicano Cuáles son sus costumbres Cuáles son sus formas De ver De ver la política Y la vida en general ¿No? Pero desgraciadamente A muchos nos apantallan Yo no sé si pasa en Francia Creo que no A los mexicanos nos pasa Que cuando alguien Quiere aspirar a un cargo Y nos presenta Un currículo Que tomó Cursos en Francia En Inglaterra En Estados Unidos Ya nuestra mente Lo identifica Como una persona Con suficientes merecimientos Cuando lo que está indicando Es que tiene años De estar desvinculado De su país Totalmente Claro Totalmente Puede tener un buen currículo En un académico Pero no conoce su país Pero en el caso Por ejemplo Que nos ocupa hoy De Mauricio Góngora Que habla también Yo creo De su personalidad Que a nosotros Nos dijo en diciembre En una entrevista Que no le gusta De hablar De sí mismo Pero Bueno hay un dato Poco conocido Que yo apenas me enteré La semana pasada Que acaba de concluir Una maestría En gobernanza Y comunicación política Por la universidad Ay pues que atrasa Andas de noticias Porque nosotros lo sabíamos Desde que iba a tomar Los cursos Sábado y domingo Bueno Lo acaba de concluir Lo acaba de concluir Y se va a titular Justamente Cuando está A mitad de la campaña En mayo Se va a titular Es un buen esfuerzo De superación Mira a mi más que la gobernanza Me interesa esto Que nos platicó Cuando era tesorero Lo vemos Cuando era tesorero Cuando era tesorero De solidaridad Hace ya Algunos años Hasta se ve joven Fíjate Nosotros también No, no tanto González Hace mucho Que no nos vemos jóvenes Todos lo conocemos La descomposición La falta de programas Pueden ser Diferentes factores Pero en el En el caso De solidaridad El presidente municipal Ha tomado acciones Muy concretas Muy prácticas A veces con menos Soluciones más En el caso Del tema específico Del patrullaje Si efectivamente Se compraron Más patrullas Pero no fue simple El hecho De comprar más patrullas Y adquirir Nuevo armamento Se diseñaron Los planes En donde ubicar Esas patrullas En los lugares Estratégicos Hay números Hay estadísticas Que dicen En qué zonas Es donde son Más conflictivas Y ahí se designan Esas nuevas patrullas O nuevo equipo Con el que se dota A la dirección De seguridad pública A veces Si efectivamente Tratamos de atacar El problema De raíz Pero es un problema Mucho mayor Que el que se pueda Solucionar en tres años De una administración Municipal Entonces Las acciones Concretas Que se toman Para casos específicos Con acciones específicas En muchas ocasiones Dan mejores resultados Pues ve Ya en el plan De la tesorería Perdón ¿Ya hablaba como presidente Municipal? No, no, no Era tesorero ¿Ya hablaba como presidente Municipal? Ya se metía En los asuntos Que tenían que ver Con los presupuestos Y uno de los presupuestos A manejar Muy importantes Era el de la seguridad Por cierto ¿Vieron a Laura Fernández También? Qué joven se ve Sí Oye, qué joven es esta Oye Ya en esta televisora Ya nos decimos viejos Oye, pero Mauricio Está más joven ahora Que No, va a saber que no Porque Ahorita lo va a saber Lilia, hace unos días Estaba de caída de salud Sí Tiene una capacidad De recuperación Lilia Que hoy mira cómo está Rosagante Y gorda No, Rosagante Vamos a ver Al secretario de Hacienda ¿Qué les parece? De repente Se podría pensar Que solamente Hacienda del Estado Bueno, pues se dedica A estar cobrando impuestos Y a ver cómo Y luego que no te alcanza Y que hay que darle al municipio Y que viene otro bomberazo Y luego hablas De las participaciones federales Y que si se pagan O no se pagan Si están los excedentes petroleros Y la gente no sabe Que hay toda una gama De ingresos extraordinarios Que tiene el Estado Sí Definitivamente Digamos Ese ejemplo Que tú pones De las participaciones Pues eso también Es un gasto programado Por parte de la Federación Que le va llegando A los Estados Pero Evidentemente No podemos estar sentados Nada más Esperando a que el recurso Llegue al Estado De forma inercial Sino que hay Cualquier cantidad De bolsas Bolsas concursables Que los Estados Tienen acceso A esos recursos Pero evidentemente Hay que ir a gestionarlos Hay que ir a presentar Los proyectos Hay que llevar La información Que nos permita Acceder a esos recursos Y esa es otra De las funciones Que hace también El Secretario De Hacienda Del Estado Por eso Constantemente Estamos En la Ciudad De México Teniendo reuniones Buscando Estos recursos En las diferentes Dependencias estatales Pero déjame decirte Algo bien importante Que no es únicamente El Secretario De Hacienda Quien hace esta labor Recordemos Y es de todos Conocido Que hace escasos días Escasos meses Es el propio gobernador Quien va en busca De estos recursos Que hace esta gestión Ante los diputados Primero cuando se busca Presentar nuestros proyectos Para la autorización Por parte del Congreso De la Unión Pero A través de las diferentes Secretarías federales Es el mismo gobernador Quien acude En busca de esta gestión En busca de obtener Mayores recursos Para el Estado Y bueno Nosotros tenemos Esa Tarea De darle seguimiento A todos estos trámites Cuando Se presentó Ante el Congreso Todo un paquete De proyectos ¿Cuáles son los que Consideras que Quedaron en privilegio? Los que tienen que ver Con el turismo Los que tienen que ver Con infraestructura Carretera Los que tienen que ver En educación ¿Cuáles fueron los que Se privilegiaron? ¿Y cuál fue la actitud De los diputados Quintanarroenses Al respecto? No, la parte De los diputados Quintanarroenses Fue importante Puesto que recordemos Que incluso Tenemos un diputado Que forma parte De la comisión De presupuesto En el Congreso De la Unión Pero Cuando hablamos De rubros Sin ponerle Mayor importancia A uno u otro Porque evidentemente Somos un estado Con vocación Turística Nuestra actividad Principal Es el turismo Podríamos pensar Que Si le destinamos Cien millones De pesos A salud Y al turismo A la Secretaría De turismo Cincuenta millones Sería algo Incongruente Porque dices Oye Si tu vocación Es turística Tus ingresos Son derivados Principalmente De esta actividad ¿Por qué no le inviertes Más al turismo? Sin embargo No podemos perder De vista Que cuando hablamos De infraestructura Hay grandes E importantes Montos de dinero Que se invierten Pero Tenemos aquí Yo tengo Enfrente Esta imagen De la zona Hotelera De Cancún Para que Ese servicio Que se otorga A todos esos Turistas Tenemos que hacer Grandes montos De inversión En agua potable En alcantarillado Drenaje Que eso también Tiene que ver Con atención Al turista Entonces ahí Hay montos Muy importantes Y considerables Por eso hablar De que Si le destinaron Mayor recurso A un rubro Porque es más importante Creo que En esa parte Al estado De Quintana Roo Todo lo que Se le invierta Tendrá que ver Con nuestra vocación Turística Pues es muy importante Cada uno De los papeles Que vas Tú Desempeñando En tu trayectoria Política Porque es lo que Te permite De alguna manera Garantizar Que tienes la experiencia Para gobernar ¿No? Fíjate que en ese sentido La gestión Que realizó Mauricio Góngara Como secretario De Hacienda Del Estado En el momento En que él inicia Su gestión Como secretario Hizo un reacomodo Importante Del cuadro Financiero De Quintana Roo Hubo renegociaciones Importantes De deuda De quita De intereses Logró Un aumento De calificación Tanto en Fitch Como en Moody's Y fue muy eficaz Justamente En ir al centro Y bajar Y bajar Recursos De la federación Entonces bueno Pues el tiempo Que estuvo Fue relativamente corto Hizo un buen papel Hay una cuestión Que se nota Cada vez Que oímos A Mauricio Góngara Tanto como tesorero Como secretario Tiene una visión Al futuro Eso es muy importante El señor No es un visionario Tiene la visión Del futuro Lo que va a pasar Lo que se va a necesitar Y lo ha hecho Como alcalde En Solidaridad Y vemos que En su trayectoria Siempre hay esta noción Fundamental De que se está Transformando la sociedad Se está transformando Políticamente También el país Aquí estoy ¿Cómo voy a ser? Tiene esta visión Que puede ser algo Muy importante Sobre el porvenir De un país De una región De un Quintana Roo Y tiene esto En presente Totalmente Cada vez que lo oímos Me parece Bastante crucial Y no lo veo En otros En otros Miembros políticos Bueno Tenemos por fortuna Un archivo Muy importante De varios De los que Hoy están En esta En esta competencia Electoral Y creo que Será nuestro deber Presentar de la misma Manera A cada uno de ellos ¿Verdad? Porque Le repito Bueno Lo que Las instrucciones Que tenemos Y lo que Estamos acostumbrados A hacer como periodistas Es a darle a usted Los elementos Suficientes Para normar Su criterio No con Ninguna Intención De influir En lo que va a ser Su voto El próximo 5 de junio Si nos permite Vamos a un corte comercial Y enseguida volvemos Fuego cruzado Quintana Roo Vive Fuego cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que Mare Publicidad Lleva tu mensaje Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar Marcas Productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto Fíjense que hay algunas actitudes Que yo no logro entender Entre los políticos Y sobre todo Los políticos Ya madurones ¿No? Viejones Algunos de Más o menos De nuestra rodada Otros de la de Hugo Que bueno Pues hay alguna diferencia Pero no es mucha Pero ¿Por qué ese afán De amarrar navajas? Porque es algo Inherente a la política ¿Sí? Sí, claro Es también inherente A la política Que estés picando Costillas La política No es asunto de santos Los santos No están en la política Están Los altares En fin En la política Está la gente De carne y hueso Y la gente De carne y hueso Es Traiciona Es perversa Engaña Miente Ataca De todo eso Y los que se meten A la política Tienen sublimado Esos instintos Lo que pasa Es que muchos La controlan Tienen la capacidad De dominar Esos instintos Y van privilegiando El interés común En algunos casos Y en otros no Pero los políticos Son seres de carne y hueso Que subliman Que subliman Esos instintos Porque a mí me parece Por ejemplo Que en esta decisión De los priistas Pues el ganón Fue el gobernador A mí no me cabe duda Desde un principio El gobernador dijo Que habían dos aspirantes fuertes Chanito y Mauricio O Mauricio y Chanito Esos fueron Sus gallos Del gobernador Indudablemente Que bueno También se creía Que el hecho De que los publicitara De esa manera Podría generar Algún inconveniente Sobre todo En otros Que tenían Las mismas aspiraciones Que todos Hay que considerar Que todos Tenían una aspiración Pero a todos Les dio además Como se dice El campo parejo A todos A todos Los aspirantes O sea Ninguno limitó Ninguno obstaculizó Claro Cada quien hizo Lo que podía hacer Desde la trinchera Donde se encontraba ¿Es el papel Del gobernador De hacer esto De actuar de esta manera ¿Es el papel Del gobernador? No creo Pero es un triunfo De él En el sentido De que hay un candidato Que como él dijo Y como se dice Dice los dirigentes El dirigente del PRI Usa dos palabras Consenso E inclusión Creo que en el caso De Mauricio Se obtuvo un candidato De consenso Este Y de unidad ¿Tú qué crees Julio? Yo creo que también Fíjate Yo Voy a hablar A Toro Pasado A Toro Porque A veces cuando A uno le dicen Las cosas Cuando todavía No ocurren Con meses De antesalación A veces No le entiende Uno y no lo cree Pero independientemente De que siempre se habló De que Chanito Toledo Y Mauricio Era el 1-2 En el orden Que quieran ponerlo Del gobernador Roberto Borges Cuando en el 2013 En octubre En septiembre De 2013 Asume Chanito Toledo Con la diputación Local Y se convierte En el líder Del congreso Yo le comenté A alguien Ahí está El candidato Del PRI Seguramente Está Es por ahí Ya lo están Perfilando Dije yo Y esta Mi interlocutor Más ha besado En la política Me dice No El proyecto Es El gobernador Es Mauricio Góngora Y a Chanito Lo van a poner Para cubrirlo Y para protegerlo De cualquier Golpe Ataques Que pueda tener Y al final Parece que así Ocurrió Todo parece indicar Que así ocurrió Los mayores señalamientos Los recibió Chanito Toledo Y que al final Le abre De alguna forma Las puertas A Mauricio Góngora Y es Justamente Forma parte Del proyecto Del gobernador Roberto Borges Que como tú Bien dices Es el ganón De este proceso Pero son personas Del mismo equipo Sí, claro Así es Yo creo que hay que Buscar los antecedentes Políticos de ambos Claro Del grupo político Que pertenecen Las coincidencias De intereses Que hay No se puede hablar De una derrota Ni mucho menos Yo creo que aquí El propio acto Que se realizó Hace dos días O hace tres días En Playa del Carmen Pues da a entender Dónde están Los intereses Realmente Políticos Y las coincidencias Que hay entre El gobernador Con Mauricio Góngora Así es Y Juan Y Chanito Toledo Fue el primero De todos los aspirantes En felicitar a Mauricio Sí, tal y como se Como se estila Como se estila Como hubiesen hecho Los demás A mí Como hubiera hecho Mauricio Debo decirles Que si resultó Un tanto Incómodo El hecho De que Estuvieran jugando Con las fechas O que se estuviera Especulando Con las fechas Porque finalmente Repito Había un calendario Y parece que Los calenturientos Éramos otros Que ya Que ya Que ahí viene El lobo Y no sé qué Pero las fechas Estaban ahí Y pensamos que En el caso De esta entidad Se iba a repetir Lo que pasaba En otras Ya se vio que no Que cada una Es distinta Y que en el caso De Quintana Roo Que no representa Para el PRI Un peso electoral Un peso electoral Así Apabullante O O mucho peligro Tal vez No sé No sé Que va a ser Están los tiempos De acuerdo con la ley O sea No se violentó Ningún tiempo Nada de eso Lo que sí me parece En otros estados Se anticipó Es otra cosa Aquí se actuó A tiempo Sí Pero no tenemos Las broncas De Veracruz Claro Por eso Se actuó a tiempo De Tamaulipas De Puebla Tocando lo que tú decías De amarrar navajas Como decía Bill Clinton La política Es un deporte De contacto Y el que no quiera Que le pegue Pues que no se meta Político O dice El que no quiere ver Fantasmas Que no salga de noche Efectivamente Y en ese sentido Hoy su verdad Es que no escuche Detrás de las puertas Y en ese sentido Bueno Si estamos viendo Este año Avisia a su casa Antes de llegar Así es Así es Tenemos 12 procesos Electorales En el 2016 A nivel estatal Y en términos Del Partido Revolucionario Institucional Le salieron Muy bien Organizados Muy cohesionados 10 de los procesos Se atoraron Dos entidades Oaxaca Se resolvió Un par de semanas Antes que nosotros Y nosotros Finalmente Ya con el anuncio Del día de hoy Hemos estado Acostumbrados Por muchos años A que en Quintana Roo Con bastante anticipación Se sabe Sin problemas Quien va a ser el candidato No es que ahora también Fue sin problemas Y este Y ahora pues al final del día Vemos que dentro de las fechas Sale el anuncio Entonces yo creo que ahorita Lo importante para ese organismo político Es meterle duro Y buscar ganar su elección Acción que van a realizar El resto de los otros órganos políticos Que participan en esta contienda Si les decía que hay algo Que no me gustó mucho Fue la inclusión de último momento Por ejemplo de Corabal De Corabal Creo que fue eso Para que nadie dijera Me negaron Fue una fan de apertura Pero tiene razón Lilia Muchos dijeron Bueno por qué Para qué Para qué Luego este Eran Primero eran cinco Luego ya seis Luego se agregó Mendicuti Y todo Y también Pues sí Por esta cuestión Bueno también No me imagino Que de acuerdo a las costumbres Que no tendrían que ser Yo creo que tendrías que ir a tu partido A decir Puedo participar Pero bueno Ya sabemos que la costumbre Es irse a pedir al jefe máximo Y pues yo no me imagino Que te digan No, no puedes ¿Cómo te lo van a decir? Imagínate Sales de ahí Dices Pues resulta que me negaron Y ya de ahí Te arrancas ¿No? Como se han arrancado algunos Así es Y además yo creo que la impresión De que esto se tardó Es también Tuvimos una reforma electoral Que en el dos mil diez Adelantó la elección primero Estábamos acostumbrados A que el candidato Del PRI Salía en octubre Así es Noviembre Porque teníamos la elección En febrero Entonces ahorita Obviamente se corrió la elección Cuatro meses Obviamente esa decisión También se corrió Y eso a veces En la memoria No lo tenemos Sí Nos movieron un calendario De hecho Roberto Borges No estamos acostumbrados a eso No va a gobernar seis años Son cinco y pico Tiene que ver con este ajuste nacional De calendarios ¿Qué les parece si vemos este tema Que tocó en algún momento Y que nos interesa mucho a todos ¿Por qué habla de la transparencia? ¿No? ¿Por qué no le vamos dando Un poco de forma A este Pues a este A este tipo de programas Que se van a seguir Con todos los participantes En la contienda Claro que ayuda a conocer Lo que dijeron Le repito De todos los partidos políticos Y está nuestra invitación A todos los participantes En la contienda Para que ocupen Estas sillas Y puedan expresar Sus proyectos Y su plataforma de acción Y que le ofrecen A los quintararroenses A los benitojuarenses A los solidarenses A los otonenses A cada uno de los municipios Que conforman Este nuestro bellísimo estado Vamos al corte Enseguida volvemos Iniciamos que Con la pregunta Fuego cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Quequei Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar Marcas, productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alta impacto En el momento y lugar correcto En Scissors En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas Espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Nosotros Nuestro periodismo Ocaso No es nada el tiempo No es nada el tiempo Nosotros Necesitan No es nada Por aquí No es nada�ome Por acá Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un contribuyente de que su dinero está yendo a una cuenta del gobierno del Estado y que cuando sale de esa cuenta del Estado podrá ver exactamente a dónde está yendo ese recurso Hoy todos los ingresos en Quintana Roo en breve, en unos días más estaremos haciendo incluso la presentación de cómo se llevará a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones en Quintana Roo, nuestros inspectores ya nos saldrán con un paquetito de sellos aquí bajo el brazo para prestarse a actos de corrupción, amenazando con que si no me das el cochupo, te voy a clausurar. Eso, tendrán un instrumento digital, una PDA, que va a leer un código, como ejemplo, estamos ahorita en la renovación de las licencias de alcohol. Hoy, un propietario de una licencia de alcohol ya no tiene que acudir a una oficina recaudadora a hacer un trámite y que se preste a una situación anómala. Desde la comodidad de su hogar, de su negocio, perdón, está ya bancarizado el ingreso, lo único que tiene que hacer es acceder a la página, al portal de TributaNet, ahí su RFC, el número de su licencia, paga y en automático está ya regularizado, no tiene que ir y tener ese contacto que pueda prestarse eso. Ese ingreso que él va a realizar y que está perfectamente dirigido a una cuenta del Estado, también en su salida de ese recurso estará publicado. Entonces, estamos cumpliendo con esa, digamos, transparencia, pero para los que manejamos los recursos es más una legitimación de lo que estamos haciendo en el Estado, que esa es la instrucción del gobernador, el licenciado Roberto Borges, darle todas las facilidades al contribuyente, atiéndanlo y que sepa qué es lo que estamos haciendo. De ahí derivan todos esos programas que él encabeza y que está atendiendo de manera directa al ciudadano. O sea, tú págame directo y yo te atiendo a ti de manera directa. Contéstame, ¿qué es más importante para ti? ¿No fallarle al gobernador o dejarles un apellido limpio a tus hijos? Al no fallarle al gobernador, mantengo mi apellido y mis hijos seguirán siendo, o estando orgullosos de mí. Dicen que los que están encargados de los números no practican mucha política, ¿tú crees? Todos hacemos política, hasta en casa hacemos política. ¿Cómo es? Bueno, pues, fíjate que... Sí, sí, sí. Es vivo, tiene mucha agilidad. Porque Lilia es muy... Contillosa. Contillosa, sí. Ay, qué malo. Ustedes no, ustedes han de ser almas de la caridad, ¿verdad? A mí lo que me gusta de muchos de nuestros entrevistados es cuando no le sacan a las preguntas. Cuando te contestan, ándale. ¿Te encaran? Te encaran, así es. Te dicen, por ejemplo, no es tan sencillo que le digas a alguien qué te interesa más quedar bien con tu familia o con el gobernador. Ándale. Si dicen que se arrugan, ¿eh? Porque cuando salen de aquí, sí me hacen uno que otro reclamo. Pero lo importante es que te respondan y que te respondan, pues, tal vez como a la gente le gusta, ¿no? Así es. Yo quisiera que en las próximas entrevistas en donde seguramente, pues, si Julián Ricalde es aspirante nuevamente a la presidencia municipal o si lo es Doña Alicia en Isla Mujeres o, en fin, qué sé yo, los nombres que se barajan, porque ya tuvimos aquí a Pech, ya estuvo aquí José Luis Pech de Morena, quien seguramente, pues, estará en esta competencia electoral. Y, pues, que respondan, ¿no? Si uno les pregunta, oye, ¿y qué hiciste con... cuando te acusaron de tal o tal o qué pasó con esto? Y que lo expliquen y que lo digan y que... Que no les saquen, que no se molesten, que no se sientan agredidos o que hay una doble intención, ¿no? Simplemente hay unas preguntas que la gente quiere saber. Mira, Brahms, el síndico de aquí, de Benito Juárez, le dijo abiertamente a Pech, oiga, pero pues si usted es de estos que brincan de un partido a otro, ¿por qué cambió? Pues no que era muy priista, ¿y ahora qué hace el Morena? Y le dice a Pech, no, yo no cambié, yo sigo pensando lo mismo, tengo exactamente los mismos pensamientos, mi misma conducción, etcétera. El que cambió fue el PRI, entonces me tuve que ir. Pero déjeme le platico una cuestión que quede aquí entre usted y yo. Resulta que en alguna ocasión Jorge González Durán se presenta a un desayuno con el fallecido expresidente municipal Felipe Amaro. Y don Felipe le reclama, Jorge, tú ibas a todos mis cumpleaños cuando yo era presidente municipal. Y ahora, no, pues yo sigo yendo al cumpleaños del presidente municipal, lo que pasa es que usted ya no es. Cuando José Luis Pech dio esa respuesta, dije yo sé a quién se la copió. Yo sé por dónde viene. Y me dijo, ¿cómo cambia la gente? Tratando de exhibirme ante tus amigos de ingrato, ¿no? Digo, ¿cómo cambia la gente? Jorge iba a mis cumpleaños cuando yo era presidente municipal y ahora no fue. Le digo, no ha cambiado, yo sigo yendo al cumpleaños. El que ya cambió, usted, tú ya no eres presidente. Así que. Pero la gente sí cambia y hay cosas que no cambian. ¿Cuál es la opinión de ustedes de estas respuestas, de estas entrevistas que aquí en este mismo estudio ha dado, ha ofrecido Mauricio? Pues yo creo que habla por, es decir, es un reflejo de la experiencia que ha tenido Mauricio a lo largo de su carrera política desde cuando tenía un puesto menor ahí en el Ayuntamiento de Solidaridad. Recaudador de rentas. Recaudador de rentas, así es. Hemos visto su evolución, ¿no? Hemos visto su evolución, exactamente, y no solamente en la cuestión de la capacidad administrativa que ha ido desarrollando, sino también de la capacidad política de la generación de ideas, de la generación de conceptos que tienen que ver también con las cosas que puede aplicar, con esos conceptos, diría yo, filosóficos, que puede aplicar incluso para concebir un plan de gobierno. Hugo. Sí. Pues se ve más que nada también un hombre seguro, conocedor del área en las que ha estado siempre, la seguridad con la que maneja los datos, como la que encara la entrevista, no anda, no se le ve que sea unidizo, que sea, y eso pues habla bien, al menos en su manejo como hombre público, ¿no? Armando. A mí me parece que Mauricio nos muestra estabilidad, y eso yo creo que es una virtud muy importante, en el ejercicio de la cosa pública. Otra cosa que nos muestra es una gran claridad de conceptos, facilidad de palabra, y sobre todo se le ve estabilidad para poder integrar ideas de una manera coherente, cosa que a veces le falta a muchos cuadros políticos que ya tienen mucho tiempo, y también a muchos jóvenes, ¿no? Jorge. Sí, en su respuesta que acabamos de ver, vemos un señor en la manera de responder, de manera del tac o tac, responde rápidamente a las preguntas que haces, sin tener miedo de entrar en una trampa, vemos una cierta transparencia que se denota del ser humano, y así de responder de lo que hace, de lo que es, y sobre todo de lo que va a hacer. Eso es bastante importante, porque hay que ver su actitud, y su actitud física, pues de lo que tenemos no engaña. No engaña, eso es muy importante, no engañar. Pero, ¿no te parece, Jorge, que quien resulte ganador en la contienda del partido que sea, tengo la impresión de que, sin que sea el burro, pues la tiene dura. Eso. No tartamudez. No sé, yo no sé. Te voy a decir. Yo no sé, pero perdón. No, yo tampoco, pero, en serio, hay una cuestión, llenar este destino no es fácil, mantener unas cifras de ocupación como las que se tienen actualmente no es fácil, satisfacer las necesidades de la gente que va llegando a la entidad todos los días, todos los días, porque esto tal parece que fuese el vecino del norte, ¿no? Todos los días tenemos quien cruza la frontera y todos los días tenemos gente nueva, y no es tan sencillo mantener un equilibrio político, formar cuadros políticos. Esta no es una entidad fácil de gobernar. Quien la quiera ver de manera frívola, vanidosa, pues está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque es una entidad con muchísimas necesidades de orden social, muchas. Incomprendida incluso por la federación, porque te hace un recuento de tu población que no corresponde a la llegada todos los días de la gente de otras entidades. Y luego volvemos a lo mismo, mantenerte en un estatus turístico como el que tiene Quintana Roo, por encima de países, o sea, este es un estado, y estamos por encima de países que se han dedicado, pues bueno, como en el caso de Italia, llevan dos mil dieciséis años viviendo de la misma escena, ¿no? Bueno, entonces... El coliseo. Entre otras. La parte esta que hay. Además de luchar en contra de todo lo que está cargando esto con la inmigración, con gente que obviamente te presenta luego problemas de seguridad, y de resentimiento político a veces también, porque tienes que meter todo eso en la problemática que enfrentamos, y como tú decías, la incomprensión a veces que hay de parte de la federación para poderte estar resarciendo lo que tú estás invirtiendo y gastando, resolviendo problemas que vienen de otros estados. Así es. Y ese dato en cuanto a la población que tú planteas, creo que el INEGI, el gobierno federal reconoce una población de 1.5 millones de habitantes, más o menos. No, 1.2. 1.2, imagínate, si tomas en cuenta que el padrón electoral es de 1.100.000, y consideras que hay por lo menos dos personas por cada impadronado, estamos hablando de más de dos millones y medio de personas que no reconoce la federación que estamos aquí en Quintana Roo. Y que por lo tanto, ni tus participaciones federales, ni las aportaciones para obras, ni para muchos otros rubros, corresponden a las necesidades que tienes. Entonces, lo cierto es que para la sucesión, en una etapa de despegue y de mayor desarrollo como la que ha tenido Quintana Roo, en los últimos cinco años de Roberto Borges, lo cierto es que no va a ser fácil para quien resulte ganador. Es un reto, un reto muy grande. Sí. Muy grande. Lo que decías de que no es fácil gobernar Quintana Roo. No, porque todo el mosaico que tenemos en el país, el norteño, el del centro, el del sureste, todos están aquí. Así es. Este es un reflejo de ese mosaico. Siempre se ha hablado de que Quintana Roo, una sola identidad, tenemos varias identidades. Muchas. Sin olvidar todos los extranjeros establecidos. Gracias. Más la colonia de Roo. Incluyéndote. No, no, verdad, que tú ya no. Pero bueno, tenemos toda esa riqueza. Es un reto para quien gobierna, pero realmente es una riqueza para los que vivimos aquí. Así es. Porque creo que si quieres conocer a tu país, pues sal a conocer a tus vecinos y seguramente. Claro, por ejemplo, aquí el vecino de Yucatán o de Campeche, pues tiene una identidad, una misma idiosincrasia. Porque aquí hay muchas idiosincrasias, pero muchísimas. Como dice Lili, los norteños, los yucatecos, cada enclave. Y la de los habitantes del sur, que son la zona maya, en fin. ¿Y cómo se ha venido integrando? ¿Se acuerdan? Era la colonia de los veracruzanos. La de los guerrerenses. La de los defeños, la de los campechanos. Y hoy, por fortuna, hay una integración. Sí. Hay una integración, pero en la gran diversidad. Además, en una ocasión, le preguntaron a Chávez de Gol, de ahí, de Francia, que si era difícil gobernar Francia. Y él dijo, ¿cómo no va a ser difícil en un país donde hay más de 500 oleas de quecho? Imagínate. Y eso que no tenían el jefe. Algo así, dijeron en Oaxaca también. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Señores, muchísimas gracias. Y los esperamos mañana, porque tenemos otro lado, que es el que le hablábamos hace un momento. El lado humano de quien hoy fue nominado. ¿Lo vemos mañana? Mañana lo vemos. Gracias. Está usted invitado a Estado de los Estados. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.